Mis chulas, se recuerdan que hace mucho tiempo, muchos años, casi 4 o 5, ya ni recuerdo cuando comencé mi canal de YouTube. Aquí justo en esta estación de la leche, vine a comprar una leche, pero en ese tiempo fue una leche de esta. ¿Ven? Pero ahora vine a comprar la leche que toma Caleb. Me recordé porque venimos a la frontera y después de ahí dije yo, ¡oh, la leche de Caleb! Entonces recordé que justo aquí fue donde yo empecé mi canal. Así que mis hermosas, pues muchas, muchas gracias a todas mis chulas que están aquí conmigo desde hace mucho tiempo. Se les quiere, les mando un abrazote, un besote y pues gracias por su apoyo. Y miren con quién ando. ¡Mi amor! De reversa, mami. De reversa. ¡Hello! Madre, ¿estás contenta de haber visto a tu madrina otra vez? A ver, ¿qué puedes decir tú que estás contenta? A ver, dime. Estoy contenta porque como no mire Tía Tensha en como todo, también en la 2021. Entonces ahora como no me vio en el 2021, ya me miro en el 2022. ¿Verdad, mi amor? Beso. Ay, miren, así, así sellamos ese pedacito de vlog. Se les quiere, mis chulas, muchas gracias. Ay, disculpen si me miran por ahí un pedazo de carne o de elote, pero acabamos justo de comer. Así que nos vemos pronto.